hola chicos cómo están espero que se encuentren muy muy bien bueno para esta ocasión les traigo un vídeo mostrando mi cuenta con el ratio más alto puesto que muchas muchas personas me habían preguntado que cuál era mi ratio cuál era mi cuenta con el ratio más alto cosas así y que subiera un vídeo de eso entonces pues hoy por fin se los traigo pero antes de eso quiero comentarles otra cosa bueno más de un mes bueno desde que subí el primer vídeo de este año no he contestado comentarios que han hecho mis vídeos ni reaccionado ni nada y y bueno varias personas me han preguntado que porque ya no lo hago y eso y bueno quiero bueno quise hablar de esto porque no quiero que piensen que que soy creído que que ya se me subió o algo así que ya no soy humilde o cosas así realmente pues la razón es porque bueno no sé bueno no creo que todos hayan visto ese vídeo donde hable la desgracia que pasó mi familia pero bueno a raíz de eso y digámoslo así que no me siento con los ánimos de de contestar los comentarios y no es por mala onda simplemente no me siento de de ánimo y prefiero no contestar a a contestar digámoslo así de mala gana o sin pues no sé si me entienden pero es por eso pero bueno chicos si sigo leyendo todos sus comentarios y agradezco a todos que sigan comentando que sigan apoyándome de verdad se los agradezco muchísimo y pues no queda más nada más que seguirles agradeciendo y espero me entiendan ya voy a tratar de responder todos los comentarios como antes lo hacía pero bueno y también me preguntaban que por qué me ponía javi de nick ya en esos últimos vídeos y bueno es por por mi hermano este pues así se llamaba y bueno es la razón así que bueno ahora sí les les dejo con con bueno ahora sí vamos a empezar a ver lo de mis cuentas vale bueno chicos esta es mi cuenta con el ratio más alto que tengo bueno tenía porque ya la cambié esta y otra cuenta que ahorita les voy a enseñar les cambié y esa cuenta tiene la subía un ratio de 8.6 si no me recuerdo así 8.6 y en liga platino y pero esta cuenta si nada más jugaba con ella cuando me sentía muy pero cuando de plano no fallaba ninguna bala me sentía cuando de plano y digámoslo así que me tenía muchísimas ganas de jugar y y jugaba bastante bien y este y pues por eso subí esta cuenta con ese ratio de 8.6 y una vez que llegué a platino ya no quise subir más la dejé ahí y ahí seguí jugando en potenciados y ya en la otra cuenta que bueno por ejemplo la cuenta que más que más ratio tiene jugando en diamante es de 5.7 entonces bueno pero es así no o sea si jugaba aunque me sentía nat jugaba sin problemas entonces más o menos el ratio si hubiera seguido jugando bueno subiendo a diamante hubiera sido no sé de tal vez un aproximado de 6 o algo así pero les digo que esta sí con esa condición la subí solamente jugando cuando me sentía pro y y bueno le logré sacar también invicto cuando era creo que nivel 80 o algo así y no es una gran cuenta no tiene todo nada más tiene lo básico los snipers coke bosque ya saben cosas que yo son los yo utilizo incluso creo que la bcw no la tenía ni en ni no exactamente no la tengo en km7 la tengo en km6 pero bueno fue más que suficiente para jugar este multijugador y y subirla a ese ratio y esta segunda cuenta que les enseñó también la cambié esta es mi primera cuenta desde que llegué a mother combat 5 en ios estoy hablando de hace ya bastantes años solo que dejé mucho tiempo a ios pero esta fue mi primera cuenta y bueno su ratio también es más o menos alto esto si la jugué en diamante jugando sb jugando vi jugando de todo y este su ratio es de 4.3 no está mal pero bueno creo que pudo haber hecho algo mejor pero esta sí o sea jugué de todo sin sin problemas o sea sb vips cuando antes era cuando antes sí contaban las bajas en los vips y todo eso y bueno está mi primer cuenta incluso veterana también le saqué invicto esta cuenta si tenía de todo para poder jugar bastante bien no tenía todo pero sí lo principal y bueno mi primer cuenta la voy a extrañar también ya la cambié y bueno cambié ambas por una vips 6 veterana una vips 7 y una vips 9 me dieron las tres por esas dos creo que estuvo pues más o menos bien pues nada más era yo di una vips 3 y una vips 1 con invicto y ratios altos más que nada eso fue lo que le gustó al chico y bueno ya tocará subir las demás porque pues pues nada más y bueno y todavía tengo otra cuenta que ya han visto en un vídeo donde hablé de que soy creador de contenido que es mi mi en esa cuenta es donde soy creador de contenido es tengo ratio de 5.7 si no mal recuerdo igual en liga diamante con invicto y todo pero no es veterana y bueno esas son mis cuentas chicos esos son mis ratios son ratios altos y son sin jugar en en ligas bajas ya saben que eso a mí no me gusta alguna vez lo hice sí en android por más que nada por para experimentar que a cuánto ratio podía llegar y tenía ratio más de 20 pero si siempre es muy aburrido jugar con loops entonces este ya nunca volvió a tocar esa cuenta me aburrió jugar con loops y por eso no lo hago entonces bueno chicos esos son mis mis ratios mis cuentas y pues ya tengo otras cuentas pero eso ya no creo que sea digamos bueno enseñarlas puesto que bueno me refiero a enseñar sus ratios puesto que no son ratios que yo subí desde cero porque me las cambiaron y cosas así entonces esas las que les enseñé son cuentas que yo subí desde cero y es bueno esos fueron los ratios que logré ya las demás pues si tienen ratios como de tres pero como les digo yo los tuve que subir cuando ya eran algo bajos y toca volverlo a hacer pero bueno esas son mis cuentas chicos para los que querían saber los que me preguntaban mucho las placas que vieron no son las las de esas cuentas porque estaban bugueadas cuando cambié de cuenta pero bueno yo digo más que nada por si alguien quiere buscarlas ahí en la descripción estaré dejando las cuentas que bueno las placas de esas cuentas que eran mías para que las chequen bueno digo si quieren para los que luego me preguntaban vale entonces qué más yo creo que ya sería todo de este vídeo les dejo aquí ya con otra partidita más y pues nada que la disfruten chicos nos vamos en un siguiente vídeo y bueno espero que me entiendan lo que les hablé voy a tratar de ya contestar o al menos reaccionar a sus comentarios y bueno no olviden que realmente los aprecio y pues sería todo nos vemos nos vemos ya se me lengua la traba nos vemos en un siguiente vídeo chicos bye y Gracias.